Esta semana estamos celebrando el cuadragésimo cuarto aniversario de la creación del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica de la Facultad de Microbiología y también estamos celebrando un aniversario más del nacimiento del doctor Clodomiro Picado Twight, el principal científico que ha tenido Costa Rica. El Instituto Clodomiro Picado es un proyecto colectivo costarricense y latinoamericano que tiene sus orígenes en el trabajo pionero de Clodomiro Picado y de otros trabajadores de la cultura y de la ciencia costarricense que se consolida con la fundación del instituto en el año 1970. El instituto a lo largo de sus más de cuatro décadas de existencia ha buscado contribuir a la solución del problema de los envenenamientos por moldeduras de sepiente y por otros animales consoñosos mediante un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de grupo que involucra actividades de investigación científico-tecnológica, de producción, de docencia y de acción social o extensión. Aprovechando esta celebración queremos agradecer a todas las personas que han contribuido durante estas más de cuatro décadas para que este instituto cumpla con las metas y objetivos que se ha planteado para bien de la salud pública, de la ciencia, la tecnología y la calidad de vida de la población. Gracias por ver el video.